Buenas tardes a todos ustedes, espero que estén muy bien. Hoy vamos a conversar en un nuevo encuentro desarrollado en el marco de la Fundación Atlas con Mauricio Vázquez. La temática es los argentinos y el progreso. Mauricio es director de mentor público, ahora vamos a preguntarle bien a qué se dedica, es politólogo de la UBA, es magíster en ciencias del estado de Eusema y magíster en políticas públicas de la Universidad Torcuato de Itela y además que también vamos a preguntarle bien cuáles son las implicancias, es coach certificado de la ICF. Así que ¿cómo estás Mauricio? ¿Bien? Muy bien Martín, muchas gracias por esta invitación. Bueno, antes que nada como decíamos reciente preguntamos ¿no? ¿Qué es mentor público? Para entrar en la temática. Bueno, mentor público es una consultora especializada en comunicación, hacemos todo tipo de trabajo tanto personal o individual, trabajamos con fundaciones, asociaciones civiles, también con políticos, un poco eso, trabajamos en formatos audiovisuales, trabajamos también en prensa escrita, trabajamos sobre la persona que comunica, es una visión bastante integral, considerábamos originalmente al momento de fundar mentor público de que todo lo que es el espectro centro-derecha históricamente ha comunicado a mi entender de manera deficiente, bueno, un poco era pararnos ahí y dar una mano para comunicar nuestras ideas que son válidas, entiendo yo, sé que lo entendemos también, pero que muchas veces son ideas un poco difíciles de transmitir. Así es como nacimos. Tal vez te hago una pregunta y me corro un poco del tema que es apasionante, pero este también es apasionante. El perfil de la gente que profesa las ideas que nosotros compartimos es bastante, digamos, enfocado en el razonamiento lógico, ¿no? Lógico, racional, comillas, comillas, y a veces me pregunto si la comunicación masiva también debe ser apuntada por el camino de la lógica, que tal vez es un formato correcto para la academia, para la universidad, pero me pregunto si es para el público masivo también debe ir por este camino. Bueno, tal vez vos no te acordás, pero compartimos una reunión hace unos tres o cuatro años en el marco de otra fundación, que no es la tuya, y vos y yo estuvimos de acuerdo en este punto, incluso sin tener tanta relación. No, claramente que no, y ahí hay un problema de sesgo. El liberalismo, si bien no nace naturalmente atado a la economía, sí en los últimos siglos ha tenido una enorme impronta de la economía, ¿no? Y de economistas. Y a mi entender, si hay un sujeto humano que no comunica bien, es el economista. Suele ser el economista, con nobles excepciones desde ya. Entonces, muchas veces lo que sucede, o lo que ha sucedido por lo menos hasta el día de hoy, es que cuando se trata de comunicar nuestras ideas, se lo hace desde un punto de vista del sentido común. ¿Te acordás que durante muchas décadas se ha dicho, bueno, estas son las ideas del sentido común? Y la verdad es que no, ese sentido común es disperso, ese sentido común necesita puentes hermenéuticos, ese sentido común necesita definir targets y niveles de lenguaje. Entonces, ese sentido común por años fue otro, y no el que a nosotros nos hubiera gustado. Bueno, así es un poco como decimos nosotros. Independientemente de eso, hoy en día trabajamos con un conjunto de instituciones que no necesariamente son liberales, no son naturalmente antiliberales, pero me refiero, por ejemplo, a ONGs, cuyo objeto o materia no es necesariamente el liberalismo. Y así todos los ayudamos a conectar con el gran público y a transmitir sus valores, sus ideas, de una manera eficiente, ¿no? Claro, mientras vos sabrás, pensaba en algunas películas americanas, algunas más viejas, algunas más nuevas, que uno las ve y es la historia, digamos, del sueño americano, ¿no? El chico pobre, el inmigrante, la chica que quiere entrar a una academia y no la admite ni consigue entrar finalmente, la rechazan los compañeros y alcanza su sueño. Bueno, este camino, digamos, me parece muy interesante también, muy utilizado en Estados Unidos para llegar a las emociones y vender nuestra propuesta, no solamente hablando de bajar el déficit fiscal, digamos, ¿no? Sí, y una cosa es hacerlo en el marco de los Estados Unidos, donde el marco hermenéutico es favorable a esa idea, y otra cosa es hacerlo en un país que es inicialmente sesgado por una visión hispánica no anglosajona, que tiene otras historias de por medio, que si bien como ahora está de moda decir, inicia una carrera de progreso a principios del siglo XIX, pero que tiene un derrotero totalmente distinto a los Estados Unidos, digo, hay un montón de, insisto con esta expresión, ¿no? Que es más bien de uno de mis mentores, que es Gabriel Zanotti, nuestros puentes hermenéuticos son más difíciles de cruzar. Poder contar esas historias de progreso en un país como el nuestro es un poquito más difícil, no es imposible, hay que saberlo hacer. No basta, desde ya con un gráfico, no basta, como dije muchas veces en mi vida, con una curva de volrás, digamos, no basta con eso, hace falta alguna otra cosa. Mencionaste varias veces el concepto de hermenéutica, digamos, para los que no están en el tema, ¿podrías definir lo que es la hermenéutica? Que a veces lo he escuchado más utilizado por otras ideologías y por otras ramas del saber que no tienen que ver tanto con la economía, con la sociología, la psicología, etcétera, ¿no? Antropología. Fíjate qué interesante lo que decís. Es exacto, de hecho. Fíjate que la hermenéutica parece que es algo propio de la izquierda. Porque de hecho tienen excelentes hermenéutas, excelentes comunicadores, excelentes antropólogos, excelentes sociólogos, que tienen una visión, a nuestro entender, equivocada. Ahora, ¿cómo puede ser que hayamos estado tantas décadas presuponiendo que nosotros no íbamos a necesitar ninguna de esas especialidades para comunicarnos con los demás? Y lo que me preguntás, en concreto, a mí me gusta bajar las cosas al criollo, de hecho es una expresión que la uso bastante en mis notas, dicho en criollo. Pensemos en qué es un hermenéutica. ¿Qué es un hermenéutica de los textos sagrados, por ejemplo? Una persona que interpreta. Entonces, ¿qué es un puente hermenéutico? Es una invitación a interpretar desde nuestra visión y a su vez a interpretar correctamente la visión del otro. Acá hay algo muy rico, que es la palabra interpretación. En esto vuelvo a insistir, lo voy a volver a nombrar. A mi entender, el filósofo más importante que tenemos en Iberoamérica es Gabriel Zanotti, uno de los mejores analistas en comunicación que tenemos. Y él suele decir que el gran problema es pensar que los datos están ahí afuera y no son interpretados, cuando en realidad cualquier dato es interpretado desde un marco teórico en particular. Poder transmitir esos marcos teóricos y que el otro interprete esos datos como nosotros implica, vuelvo a insistir, un puente que lo llamamos técnicamente puente hermenéutico, pero que no es otra cosa que traducir. Traducir, usar ejemplos cotidianos, tener en cuenta, como bien dijiste vos Martín, que las emociones son absolutamente imprescindibles, que no son un defecto de la cognición, como piensan muchos economistas, sino que son parte fundamental de la cognición. Otro problema que tenemos los de este lado, digamos. La gran impronta, y si querés ya cambiamos de tema, pero la gran impronta que ha tenido el randianismo ha hecho que la psicología sea algo casi esotérico. Por lo tanto hemos despreciado las misiones psicológicas y las más de las veces, cuando escuchamos hablar a algún liberal de cómo funcionan, entre comillas, las personas, dejamos aspectos psicológicos fundamentales. Si creemos que tenemos racionalidad perfecta, que tenemos cálculo perfecto, y que lo que no sucede de esa manera es un desvío. No. De hecho, si vamos a Stuart Mill, Stuart Mill que es quien postula de alguna manera ciertas visiones económicas que después tuvieron una impronta enorme, él dice esto es un tipo ideal que me permite una aproximación, pero que no es real. Bueno, hay muchos economistas que esto no han leído nunca un pie de página de Stuart Mill y no saben de dónde salen estas, de nuevo, estos marcos teóricos para entender al ser humano. En resumen, bueno, venimos comunicando bastante mal, la famosa batalla cultural llevamos muchísimas décadas pierdiéndola y hoy en día tenemos que arrancar de nuevo. Sí, bueno, el tema que vos mencionaste y empezaste a desarrollar es realmente maravilloso y siempre hablo yo de Douglas North y su visión del crecimiento económico y las instituciones en su visión como instituciones formales e informales, ¿no? Las formales son las típicas, constitución, leyes y demás, pero las informales él se refiere a valores, costumbres, normas, este software mental invisible que está en las cabezas de la gente, ¿no? Que, no sé, interpretemos lo que pasó con el campeonato que ganó Argentina hace pocos días, ¿no? Que 5 millones de argentinos salieron a la calle, yo que no soy muy futbolista y muchos conocidos que no somos muy futbolistas llorábamos frente al televisor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿A qué parte del cerebro llega la información, no? Pero tengo una pregunta práctica. ¿La selección argentina ganando esa copa no comunicó al liberalismo o no comunicó a nuestros valores? Claro que sí. Los primeros que lo entendieron, esto es muy bonito, muy bonito de ver, los primeros que lo entendieron fue a la izquierda. Hay un sinnúmero de notas de izquierda diciendo estos conservadores se van a agarrar de esto para, no sé, proponer una familia ideal, para proponer... Ellos se dieron cuenta que tenían un problema y los liberales seguían diciendo no, el fútbol es algo de las masas. Bueno, tenemos un mambo importante ahí. Es que pensé lo mismo que vos decís, ¿no? Cuando veíamos el espíritu de trabajo en equipo, el pensamiento a ganar-ganar, la humildad, digamos, por las redes se mostraba de repente el brazo de Maradona un gran jugador, como jugador increíble, el mejor, o cabeza-cabeza con Messi, con el tatuaje del Che y Messi con un tatuaje de Jesucristo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero realmente la visión ganar-ganar de uno, de esta selección claramente, ¿no? De equipo, de empatía, de motivación y trabajo conjunto, incluso con la hinchada, ¿no? El valor de lo motivacional. Pero hiciste en esto, Martín. Vos fíjate que fue mucho más rápida la reacción de la izquierda que la de este lado del mundo, digamos, centro-derecha. Ellos entendieron que tenían un problema y lo que se notó fue la enorme incomodidad que les daba, que es más, hubo una nota, que ahora me acuerdo el título exacto, que era, estamos perdiendo la popularidad. O sea, ellos se dieron cuenta que perdieron la calle. En ese momento, esos valores eran totalmente contrarios a ellos. Ahora, los que no se dieron cuenta fueron los de este lado. O, no digo todos, pero hubo una buena cantidad de gente que no se dio cuenta que ahí había un fenómeno social que nos servía de puente hermenéutico, de ejemplo, y no lo supimos aprovechar, porque además, bueno, después, no me quiero ir del tema de hoy, pero el liberalismo argentino por décadas ha sido profundamente antipopular. Cuando en realidad, como bien dijiste vos, en esa imagen del América, Andrés, lo que hay de fondo del surgimiento del liberalismo es che, mirá, yo no tengo un apellido Patricio, yo no tengo un apellido nobiliario, yo quiero ser alguien, quiero ser alguien a través de que la propiedad y mi esfuerzo sea mío. Todo eso es nuestro. No hay más popular que eso. Lo otro es casta. Y, sin embargo, eso lo hemos perdido, hemos perdido el eje. Lo sabemos, somos poquitos acá en Argentina y nos conocemos mucho. Hay demasiada galera y bonito, ¿no? Y ahora que hay un fenómeno disruptivo enorme que no tiene que ver con las galeras ni los bonitos, muchos liberales están incómodos. Cuando en realidad tenemos que estar festejando y mejorando al mismo tiempo aquello que tiene que ser mejorado porque sí es verdad que el fenómeno en su espontaneidad tiene algunos visos preocupantes. Ahora, ¿no podemos estar en contra del fenómeno en sí? Porque en última instancia, ¿qué estuvimos esperando por décadas? Que los jóvenes prestaran atención a estas ideas. Juan, vos tenés una trayectoria de años luchando por estas ideas. ¿Qué es mejor que hoy en día muchos de los jóvenes te digan Che, Puma, perdón que te digo Puma, pero Che, Puma, qué bueno esto que vos estás proponiendo. Lo aprendí allá, pero quiero profundizarlo acá. Eso está buenísimo. Totalmente, absolutamente. Totalmente de acuerdo. Y creo que es muy importante lo que tenemos y trabajar sobre eso y descubrirlo, ¿no? Porque tenemos la materia prima abundante para capitalizarla, ¿no? Para trabajar, pasarla de potencia a acto, ¿no? Y ahora yendo un poco al artículo que ya estábamos hablando de tu artículo, Argentina y el progreso. Vos hablás, y te pregunto, ¿los argentinos rechazan el progreso? En parte estuviste hablando sobre esto. A ver, vos fíjate una cosa. Es un fenómeno que no es exclusivo argentino en la historia. Y yo me acordaba, después de haber escrito el artículo, este es un artículo con el que no lo yo, que está en ámbito financiero, que se llama algo así, ahora ya no me acuerdo, pero los argentinos y el progreso, empieza mencionando una anécdota del conurbano bonaerense, menciona bastante al conurbano bonaerense, y lo que destaco en este artículo es que muchas veces, como bien introducís vos, tenemos una visión o una reacción defensiva al progreso y una profunda nostalgia de factores que no sé si son identitarios, pero se han convertido en identitarios. Ahora, una vez que escribí ese artículo, yo me acordaba, me empecé a acordar, que Immanuel Kant, cuando escribe qué es la ilustración, por ejemplo, hace un llamado a su Alemania contemporánea, no es Alemania, no importa, su contexto de ese momento, hablando del retraso que tenía su tierra con respecto a Inglaterra y Francia. Y la nostalgia de mitos, ¿qué quiero decir con esto? No es que lo estamos viviendo nosotros solos. Esto ha pasado, y la buena noticia es que muchas potencias de hoy, muchos países desarrollados, han logrado una victoria sobre este problema. Y no estoy diciendo únicamente que el futuro siempre es mejor, que hay que pasarle por arriba las tradiciones, todo lo contrario. Yo lo que creo es en una integración de aquello que realmente es una tradición, y no necesariamente de, como ilustro en la nota, un edificio que hay en el conurbano ganarense, la zona del Talar, que así es como empieza la nota, que es un edificio que se estaba viendo abajo, que tenía unos 40 años, es decir, no es un edificio, 50 años, no es un edificio hecho por Gaudí, no tenía ningún valor artístico, y los vecinos de la zona, cuando lo empezaron a mejorar, empezaron un lagrimal en redes sociales, diciendo que se pierde la identidad del barrio. Eso pasa muchísimo en el conurbano ganarense, yo ilustro esa nota, incluso en mis redes sociales, aquello de la identidad villera, como si vivir en una villa fuese parte de una identidad a defender, ¿qué trato de decir? Bueno, mirá, nos han vendido, efectivamente, eficientemente, que nuestra identidad es una identidad que tiene que ver con la pobreza, con el retraso, y que incluso, paradójicamente, cierro esta introducción, si querés con esto, sectores del país, que otrora fueron considerados conservadores, como el campo, ¿no? Yo me eduqué en la UBA, leyendo textos que decían, el campo, el atraso del campo, en realidad el campo hoy en día es la vanguardia tecnológica del país, es decir, los centros urbanos, que hace 50, 60 años, eran los que dirigían la vanguardia, hoy en día son la nostalgia, el ladrillo de ruido, los locales vacíos, una identidad agresiva, antigua, qué sé yo, un montón de cosas, y el campo, con muchísimos desafíos por delante, se está tecnificando, cambia su visión del mundo, tiene una visión aperturista al mundo, estamos viviendo una paradójica, una paradoja, perdón, que, lo que digo al final de la nota, no es conducida, no es reflejada, no es representada por las clases políticas. Bueno, ahí estamos, hay que ver cómo salimos de eso, ¿no? Sí, vos en tu artículo hablás muy claramente también de, de esto que decías vos, sobre la visión del campo y la visión de la ciudad, ¿no? O, digamos, el AMBA, por decir de alguna manera, capital y conurbano, una visión más negativa, más aferrada al pasado, y sin embargo, tal vez tu experiencia personal, ¿no? De vivir, a mí no me gusta hablar de la palabra interior, ¿no? Porque parece, es una palabra referencial de, de no Buenos Aires. No, te lo tomo y lo hago, yo, perdóname la interrupción, yo soy nacido en Quilmes, he vivido gran parte de mi vida en el conurbano bonaerense, he trabajado en el conurbano bonaerense, he trabajado en Villa Miseria, tanto de la capital como del conurbano bonaerense, es decir, conozco muy bien el AMBA, conozco muy bien el AMBA, en persona, y no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo vivo en Mendoza. Ahora, me ha tocado recorrer, también por trabajo, parte del país, y he visto inversión, barguaria, conviviendo con cosas atrasadas. Cuidado, no estoy diciendo que el país, de la noche a la mañana, es Nueva Zelanda, o Australia, que también tiene sus problemas, ¿eh? Ojo. Pero si uno hace, lo digo en la nota, recorres, y perdón para los que no conocen el conurbano, pero si vos recorres, una arteria principal como camino de cintura, camino negro, la avenida Irigoyen, que son, insisto, son arterias que conducen al interior, del conurbano bonaerense o del AMBA, lo que vas a ver es fábricas abandonadas, locales vacíos, no se ven nuevas viviendas, es muy poquito, se ven los chalecitos que se hicieron en los años 90, como lo más de vanguardia, salvo alguna excepción por ahí. ¿Qué te está mostrando eso? Bueno, te está mostrando la realidad de un país que no genera empleo, hace 11 años, un país que cuando terminaron los años 90, quedó estancado en el atraso, y está viviendo también la falta de inversión de capital, pero también, y a eso va la nota, porque eso perfectamente lo puede explicar un economista, a lo que voy yo, es que todo ese atraso ha generado una identidad, ha generado una identidad del AMBA, del conurbanense, y esa identidad no es reflejo de lo que sucede en el resto del país, y en términos políticos, esto me he cansado de decirlo, tiene una enorme sobre representación, esto tiene un punto técnico ahí, que es la caída del colegio electoral, allá por el año 94, si no me equivoco, una de las reformas erróneas, a mi entender, en la caída del colegio electoral, entonces, el gran peso poblacional que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, termina volcando su cultura al resto del país, vos nombrabas Estados Unidos, me consta que lo conoces en persona, yo he viajado bastante menos que vos, pero he visto que cada estado, tiene sus canales de televisión, su propia manera de comunicar las noticias, hace tres años estaba dando clase en WAD, te cuento una anécdota muy cortita, y un chico me hizo ver algo que, hasta ahí se me había escapado, me dijo, profe, yo estoy podrido en, era de Formosa, yo estoy podrido en Formosa, de ver el clima que está en Buenos Aires, en la pantalla, a mí que me importa el clima que está en Buenos Aires, esa es la demencia argentina, y el problema es que, a mi entender, y lo dejo, vos me dijiste antes de empezar esto, mirá que queda grabado, no tengo problema, a mi entender, esa cultura del AMBA, en general, con sus excepciones, es muy negativa para el país, muy negativa, y en gran medida, lo que se debate, en términos políticos en Argentina, es que sucede en ese AMBA, y te pongo un ejemplo práctico, Mendoza, que es una de las provincias, a mi entender, que más potencialidad de desarrollo tiene en Argentina, hoy tiene un problema, de sequía gravísimo, que implicaría una inversión, nacional, nacional, para poder solucionarlo, decime Puma, si algo de eso se dice, en los medios tradicionales, y lo mismo te pasa, en otros lugares del país, entonces, hay algo en esa identidad, que es lo que yo quise empezar, a definir, no es que el artículo lo resuelve, pero, cuidado con esa identidad, de la nostalgia, porque estamos a dos minutos, de pasar por un proceso político, que invita a pensar, en la necesidad absoluta, de una transformación, y es muy probable, muy probable, que la negativa de esa transformación, venga más del AMBA, que del resto del país, y eso es contraintuitivo, porque siempre se pensó, que las ciudades, son la vanguardia, yo tengo mis dudas. Algo interesante, es que por ejemplo, miro mucho los números de ahí, en el AMBA, viven 13 millones de argentinos, mejor dicho, perdón, conurbano bonaerense, no Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, son 3 millones, conurbano 13 millones, o sea, sumás ciudad, y conurbano 16 millones, ¿no? Y ahí se explican muchas cosas, ¿no? De, digamos, la concentración, de la población, y un montón de implicancias, y también por qué Argentina es un país que se dice federal, pero es unitario en realidad, básicamente, ¿no? Los incentivos a la expulsión de población que tienen los gobernadores, son enormes, para que el problema sea del AMBA. La coparticipación es parte también, junto al colegio electoral, de este problema. Claro, ahora, ¿de dónde va a venir, vos acabás de decir, de cierto, 16, 17 millones de personas, casi la mitad del país, la mitad del país está concentrada en un lugar que ha avanzado muy poco? Y es natural que esa gente, es natural, yo tengo familia ahí, vean con desconfianza cualquier proceso de transformación, porque lo que intuyen, y acá tiene mucho que ver, yo lo digo, al pasar en la nota, pero no profundizo, porque notas de educación tengo un montón, esa gente, que es producto del sistema educativo argentino, ve con profunda preocupación quedar fuera del sistema, el no tener competencias para poder integrarse a una apertura en el mundo, para poder integrarse a un proceso de transformación industrial, de inversiones, y etcétera. Bueno, hay un problema importante que tiene más que ver con la psiquis de los argentinos que con la macroeconomía, y ese no lo está atendiendo nadie. Vos decías recién esto de la cultura, bueno, parte de lo que hacemos en mentor público es transformación cultural, nos pasa más de una vez que una empresa adquiere equipamiento de vanguardia, se tecnifica para ese equipamiento, es decir, tiene los técnicos que lo operan, pero el resto de la empresa no se adapta a una nueva tecnología, ¿por qué? Porque lo ven como una amenaza. Ahora, imaginate eso en millones de personas, que se han comido encima, en los últimos, esto es como el uroboro, lo que decías al principio se va a unir ahora al final, en los últimos 20 años que han escuchado que los 90 fueron la última transformación neoliberal y que eso generó la crisis de 2001, mentira, eso generó un proceso de desocupación enorme, que se quemaron las joyas de la abuela, un montón de tonterías que han dicho el Notovía, TN, Maun, 7K, Sebervizky, Lanato, etcétera, etcétera, y que ha permeado las capas de la población, sobre todo en el segmento que va de los 40 años para abajo. Y ahí hay un desafío, que obviamente es un desafío ambivalente, porque los más chiquitos que han estado menos expuestos a toda esa propaganda de izquierda, hoy son los grandes votantes de Minay, por ejemplo, de Esper. Porque hay una ventana al mundo que está significada por los celulares, que muestran rápidamente que ese relato no condice con lo que ellos viven, y que rápidamente pueden evidenciar que en Uruguay, que en Chile, que en Paraguay, que en Brasil, los jóvenes de su edad viven un poquito mejor. De hecho, en términos relativos, bastante. Y para cerrarte, consulto, ¿sobre qué aspectos te parece que deberíamos trabajar para promover ese cambio, esa, no sé si ruptura, síntesis, genialmente hablando, hacia una sociedad que piense ganar-ganar, en crecer, en mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, en poner la energía en crear y no en el conflicto interno? Bueno, vos fíjate una cosa, ¿no? En términos políticos está pasando algo muy raro, porque si vos abrís cualquier manualcito de comunicación política básico, te va a decir que una parte del espectro comunicativo tiene que ser defensivo, eso está, ¿cuál es? El frente de todos diciendo no perdamos lo ganado. Una partecita muy chiquita históricamente es el voto bronca, eso está súper representado y es el fenómeno Millet, o sea, acabemos con esto porque estamos todos mal y es válido, ¿no? Ahora, una enorme porción que se contrapone con la primera porción es el discurso de esperanza. O sea, miren que vamos a estar mucho mejor, miren que esto va a estar buenísimo, miren que va a haber para todos y en abundancia, pero lógico, natural, no lo ocupa nadie. Claramente eso no es juntos por el cambio, claramente no, juntos por el cambio muchas veces hasta en sus dos versiones, ¿no? La reta Bullrich, si querés, se paran, se dividen y algunos juegan a frente de todos y otros juegan a Javier Millet. Claro. pero no prometen nada y es falso que vos no tengas que prometer porque yo no te voy a acompañar en una aventura si al final del camino no me estás ofreciendo algo transformador y no estoy hablando, cuidado con esto, con mentir, no estoy hablando de mentir porque yo estoy seguro que vos en tu corazón y en tu mente, yo en mi corazón y mi mente sabemos a ciencia cierta que las políticas que promovemos traen un mundo mejor y ese mundo mejor es palpable, o sea, está ahí afuera, son muchos los países que han transitado ese camino y hoy en día están mejor, sin embargo, eso no lo dice nadie, entonces, un poco lo que hay que hacer es eso, no solo conectar con el ahora que eso está muy bueno y yo creo que Javier lo hace, ¿no? Che, nos están, perdoname la expresión, es la única mala palabra que voy a decir, me estoy conteniendo, nos están cagando, sí, tenés razón, nos damos cuenta todo, eso está bueno, porque es la primera vez en 40 años que alguien rompe con el establishment y dice, che, esto es una farsa, es un robo, bien, pero si te acompaño, ¿a dónde voy? Después que se prenda fuego el Banco Central, ¿qué voy a tener? ¿Solo una moneda estable? No me alcanza, no me alcanza, ¿qué voy a tener? Bueno, un poco falta eso, una invitación a un mañana mejor desde la convicción y la autenticidad, no desde la mentira. Eso creo que un poco responde a lo que me estás preguntando. Mauricio, muy, muy claro, se abrieron un montón de ventanas para seguir conversando porque el tema es apasionante y no tan hablado, no tan analizado, es un tema para charlar, discutir y meter la energía acá, fundamental. te agradecemos muchísimo, agradecemos a la gente que nos está acompañando y hemos escuchado a Mauricio Vázquez, director de Mentor Público, hemos hablado sobre los argentinos y el progreso. Esta entrevista del segundo va a estar disponible ya en Facebook y en un ratito en las demás redes sociales, así que las van a poder compartir con todo aquel con quien quieran hacerlo. Muchas gracias, Mauricio y un fuerte abrazo. Gracias a vos, Puma, por todo el laburo que haces hace muchísimos años y gracias por esta invitación. Gracias y un enorme honor poder charlar con vos y seguiremos trabajando juntos. Un abrazo. Gracias.